Humberto Calderón Berti, ex ministro de Energía y Minas, opinó que el nuevo gobierno de Libia va a tener una posición de distanciamiento con el Estado venezolano. Yo tengo la impresión de que el nuevo gobierno no va a tener relaciones cordiales con Venezuela. Máxime cuando el presidente Chávez cada rato salía apoyando a Gaddafi, le ofreció que se viniera a Venezuela y todavía hoy muerto Gaddafi, pues lo que hace defender al gobierno de Gaddafi. Un gobierno sanguinario, cruel, despótico, que tuvo 42 años en el poder. Refiriéndose al impacto de la muerte de Gaddafi en el mercado petrolero y en el precio del crudo, Calderón resaltó la influencia de los países europeos. Yo creo que no va a tener gran influencia. La guerra civil afectó poco las instalaciones petroleras. Quizás la de la refinería sí, que están situadas en la costa, pero las instalaciones petroleras de producción no. Va a tomar algún tiempo la recuperación. La gran pregunta que la gente se hace es, ¿qué países van a jugar un rol protagónico allí? Yo creo que va a ser Francia, creo que va a ser Inglaterra y también en cierto grado los Estados Unidos, que son países que les interesa el crudo libio. El exministro reiteró que el papel que jugará la OPE debe ser de despolitización en medio del nuevo escenario internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!